No sé dónde ya estarás, yo no sé, no sé si me llamarás, yo no sé, la carta te lo pregunté, si es carta para mí y me dijo que no, de mañana quizás, su carta llegará, puede ser. No, no, no quiero dormir, porque si viene no quiero, se vuelva a ir. No, no, no quiero dormir, porque si viene no quiero, se vuelva a ir. No, 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 hasta que vuelva, por ella yo sufro así, la veo en cada detalle, la siento cerca de mí. No, 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 hasta que vuelva, por ella yo sufro así, no sé dónde ya estarás, yo no sé, no sé si me llamarás, yo no sé. Al cantero pregunté, si es carta para mí y me dijo que no, de mañana quizás, su carta llegará, puede ser. No, no, no quiero dormir, porque si viene no quiero, se vuelva a ir. No, no, no quiero dormir, porque si viene no quiero, se vuelva a ir. No, 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 hasta que vuelva, por ella yo sufro así, encienda un cigarrillo y disimulo el dolor. No, 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 hasta que vuelva, por ella yo sufro así. Al cantero le pregunto, si trajo carta para mí. No, 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 hasta que vuelva, por ella yo sufro así. Música Música Me llamará, yo lo presiento, me llamará, la esperaré, me llamará, continuo sueño, me llamará, me llamará, me llamará, yo lo presiento, me llamará, la esperaré, me llamará. Contigo sueño, me llamará, me llamará, me llamará, me llamará, la esperaré, me llamará, contigo sueño, me llamará. Música Música Música